Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y...